Hola, hola amigos y amigas, comunidad holística que nos ven en este programa Vida Plena, bienvenidos. Me da muchísimo gusto estar con ustedes el día de hoy, es un día muy caluroso, está hermoso y la verdad es que me siento muy contenta de compartir con ustedes. Ya ustedes saben que soy la tanatóloga Guadalupe Flores Millán y el propósito de este programa es dar conocimiento, es dar respuestas y propuestas a tus necesidades. Por eso es que es tan importante que nos hagas saber tus necesidades, si no, ¿cómo las vamos a atender? Puedes mandarnos tus necesidades a través de Twitter, arroba Vida Plena GF, también a través de Facebook a Vida Plena GF y al chat del programa. Y esperamos que te comuniques con nosotros. ¿Qué pasa cuando nosotros vamos por la vida con tanta prisa? ¿Qué tal si nos detenemos un momento y analizamos qué es lo que estamos haciendo? ¿Por qué corremos? Y si corremos, ¿qué es lo que estamos perdiendo? En este momento es la 1 y 10 y yo me pregunto, ¿qué tantas pérdidas habrás tenido desde el momento que te levantaste en este día a la hora que es ya? Si no te viste en el espejo y te saludaste esta mañana y analizaste cómo querías vivir tu día, probablemente ya te perdiste de hacerte cargo justamente de ti mismo, de ti misma y de tu día. Y entonces de pronto vamos ahí manejando y alguien nos molesta, nos incomoda y a partir de ese momento le cedemos la oportunidad de vivir a través de la experiencia desagradable que nos dio esa persona. Y ponemos en las manos de esa persona todos nuestros conflictos y no nos estamos haciendo cargo. Entonces cuando yo analizo eso contigo, yo quiero analizar algo más profundo. ¿Qué es lo que estás haciendo cuando comes y ya no tienes hambre? Es decir, ¿estás satisfecho o estás satisfecha pero sigues comiendo? ¿Qué estarás haciendo? ¿De qué no te quieres hacer cargo? Porque bueno, la realidad es que a veces podríamos pensar que dependería de qué alimentos estamos comiendo y que nos están provocando un sobrepeso, pero la realidad es que todos los alimentos tienen un nivel de calorías y nosotros requerimos de un gasto calórico. Si nosotros requerimos de ese gasto calórico y nosotros rebasamos la cantidad de calorías que tendríamos que estar comiendo en ese día, evidentemente vamos a tener un sobrepeso. El asunto es, ¿por qué estás comiendo o para qué estás comiendo de más? Los expertos dicen que si comemos cinco veces al día, desayuno, una colación, comida, a media tarde otro alimento y en la cena, y en esos cinco alimentos balanceamos tanto proteínas, carbohidratos, fibra y además de eso, no nos pasamos del nivel de calorías que nos corresponde, entonces podríamos tener un peso ideal. Pero resulta de que en muchos momentos seguimos comiendo y justo es en ese momento cuando lo que estamos haciendo es, a través de los alimentos, comer frustraciones, comer tristezas, comer ansiedades. Y evidentemente estamos hablando de las emociones. Esto que te mueve y que no te quieres hacer cargo es lo que te lleva a comer. Y tal vez en este momento tú me podrías decir, no, lo que pasa es que yo tengo una vida muy complicada y no me da tiempo de comer, como cualquier cosa, en cualquier parte, porque tampoco me da tiempo de preparar los alimentos en casa. Y entonces, eso sería tan solo un pretexto en realidad. Porque la realidad es que no te quieres hacer cargo de algo que emocionalmente tienes en conflicto. Y para ese tema, tengo el gusto de tener a la psicóloga Yadira Eréndira Gutiérrez Martínez. Y yo quisiera, antes que nos hables de cualquier cosa, que nos hables de ti, que nos hables de tus estudios. Bueno, buenas tardes a todos. Yo les comento que soy una mujer casada desde hace 25 años, más o menos. Tengo dos hijos, tengo una nieta, una nieta de dos meses y una nuera. Ya la familia ya está creciendo. Estudié la carrera de administración de empresas en la Autónoma del Estado. Yadira Gutiérrez Martínez. Desde la teoría psicológica que tú trabajas, que es la Gestalt, es lo que entiendo. Pues, ¿qué tal si primero nos dices qué es la Gestalt, qué es la psicología Gestalt, para luego abordar cómo es que puedes ayudar a las personas que tienen sobrepeso? Bueno, la terapia Gestalt, que es la que yo manejo, es una terapia de contacto, es una terapia de mucho acercamiento con la persona que tenemos enfrente. Es una terapia que, como lo dijiste, te hace descubrirte y responsabilizarte a través del proceso terapéutico. Vamos avanzando y se van viendo cambios en la persona, pero a través de qué? A través de la conciencia que alcanzan los pacientes. Los pacientes alcanzan un nivel de conciencia inmediata y contactan poco a poco con ellos mismos. Y van dándose cuenta de qué es lo que pasa realmente con ellos. Cada que nosotros vamos teniendo un acercamiento con nosotros. Porque muchas veces, como lo dijiste hace un momento, empezamos, tenemos el problema ahí enfrente. Y de momento, ¿qué nos pasa? Que no lo queremos ver. Entonces, nos vamos encontrando otros caminos, otras respuestas que son muy equivocadas. Y no nos arrojamos a nuestra experiencia. Nuestra experiencia es lo que vamos nosotros viviendo el día a día. Pero esa experiencia la cristalizamos y la anulamos. ¿Por qué? Porque nos han enseñado a... Pues a... Tenemos el problema enfrente y de repente, me voy al cine, veo la tele, me fugo. Y tengo el detalle enfrente, por ejemplo lo de la comida, que tengo una ansiedad y como... Y de momento lo que hago es que no... Digo, no, 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 ahí tengo el problema, no. Pero le doy la vuelta. Y lo veo de otra forma. O sea, voy... Voy buscando pretextos. O voy buscando excusas. O responsabilizando a otros. Pero no me responsabilizo yo de mis actos. Entonces, es ahí el detalle. Entonces, lo que yo te estoy entendiendo es que para saber qué es lo que yo es o la persona que tiene sobrepeso, qué es lo que necesita trabajar, es confrontarla con su realidad. Es decir, no obstante de que podríamos estar pensando que está ocultando parte de sí misma para no gustarle al sexo opuesto, por ejemplo, que está pasando por una situación en la que ha tenido abandono y que entonces siente un vacío existencial. No vamos a suponer que todas estas cosas que podrían ser una realidad para la persona, que es lo que se puede trabajar con ellas como si ya fuera un patrón, ¿no? Sino que vas a confrontar a cada una de ellas con su realidad, como dijiste, porque tendemos a evadir, ¿cierto? Exacto. Aquí la terapia, de hecho, gestáltica es constantemente es ir aclarando, es decir, que la persona, la paciente vaya viéndose a sí misma y vaya viendo sin huir, sino ver, 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 tratar de ir aclarando la figura como en la gestal se maneja, que es el asunto inconcluso que constantemente está ahí presente. Exactamente. Porque sí es cierto, tendemos a evadir todo el tiempo, todo el tiempo y en todas las situaciones. Y yo decía al principio esta parte de, son pretextos cuando decimos, es que no me da tiempo de comer bien, es que trabajo mucho y no me puedo llevar alimentos. Siempre hay modo de que tú no comas más allá de tu gasto calórico y sin embargo lo hacemos y tiene que ver con la evasión de la realidad. Entonces, por eso es que es tan importante tomar una terapia y de hecho, creo que más adelante, porque ahorita se nos está acabando ya el tiempo de este bloque, vamos a hablar de que tú, tengo entendido, tienes una clínica donde esto es un enfoque multidisciplinario, donde hay otras personas, profesionistas, que van a poder ayudar a una persona a tener peso correcto, ¿cierto? Sí, Lupita, así es. Ok. Este, ¿puedes decirnos dónde se te puede localizar? Bueno, el teléfono celular es el 771-6835-155, ese es el celular. Mi correo electrónico es gumye13.com y la dirección es Pachuca Hidalgo, es Avenida 6, esquina con la Avenida 11, de la Plutarco Elias Calles, ahí estamos para servirles. Ok, de acuerdo. Escríbanos, escríbanos a través del chat del programa, recuerden a través de Twitter, arroba Vida Plena GF, y también por inbox en Facebook, en el Face de Vida Plena GF. Nos vemos en un momento más. Vamos a corte. ¡Gracias!